En el trasfondo del colosal enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, Colombia emerge como un intrigante jugador en las sombras, mientras cientos de sus ciudadanos se suman como mercenarios en una contienda que ha capturado la atención global. ¿Qué hacen cientos de colombianos en medio de una guerra que no es la suya? ¿Qué motivos los impulsan a arriesgar sus vidas en un conflicto que enfrenta a dos potencias nucleares? ¿Qué posición tiene el gobierno colombiano frente a esta situación? Los detalles a continuación. Contexto global marcado por tensiones críticas entre Ucrania y Rusia, Colombia emerge como un actor sorprendente en esta intricada trama geopolítica. Cientos de sus ciudadanos se unen a las filas ucranianas como mercenarios, añadiendo una nueva dimensión a la complejidad de la situación. Ante este contexto, el gobierno colombiano ha reiterado su posición de neutralidad frente al conflicto armado que enfrenta Ucrania y Rusia desde el 24 de febrero del 2022. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una operación especial contra su país vecino con el objetivo de proteger a los habitantes de las regiones separatistas del este ucraniano. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los ciudadanos colombianos que participan en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania actúan únicamente por iniciativa propia, sin ningún estímulo o apoyo de su gobierno. Para sorpresa de muchos de esos mercenarios, en un comunicado la Cancillería colombiana enfatizó la ausencia de acuerdos bilaterales con las autoridades ucranianas que permitan o faciliten dicha participación de los ciudadanos colombianos en el conflicto. Esta declaración se produjo tras informes de que cientos de mercenarios colombianos se unieron a las filas del ejército ucraniano, motivando su decisión por el deseo de ganar dinero en un contexto de agotamiento de las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta situación que viven muchos colombianos no es ajena ni indiferente para el mundo. Association Press informó anteriormente que estos mercenarios están buscando oportunidades para participar en las hostilidades en Ucrania en busca de ingresos. Por su parte, el gobierno colombiano ha expresado su preocupación por la situación humanitaria y de seguridad que se vive en Ucrania, así como su rechazo a cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial de ese país. Además, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó su disposición a brindar apoyo a Ucrania, pero destacó que la asistencia será exclusivamente de carácter humanitario y de mantenimiento de la paz, incluido el desminado y la facilitación del diálogo pacífico, incluyendo el suministro de armas. Por su parte, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia declaró anteriormente que las autoridades ucranianas están utilizando mercenarios extranjeros como carne de cañón, mientras que la parte rusa seguirá tomando medidas para destruirlos en el territorio de Ucrania. El futuro de los mercenarios latinoamericanos que luchan en Ucrania es incierto. Los mercenarios se exponen a ser heridos o ser bajas en combate, así como a ser capturados por el bando enemigo. Además, los mercenarios denuncian que Ucrania no les paga lo acordado, ni les ofrece garantías de seguridad, asistencia médica o repatriación. Algunos de ellos han desertado o se han refugiado en otros países, mientras que otros siguen esperando una solución. Cabe destacar que los mercenarios operan por cuenta propia, careciendo de respaldo por parte de sus respectivos países de origen. El gobierno colombiano es muestra de ello, ya que ha afirmado que no respalda ni facilita este tipo de actividades y que la presencia de ciudadanos colombianos en Ucrania se debe a decisiones individuales. El mercenarismo es una práctica prohibida por el derecho internacional, que puede acarrear consecuencias jurídicas y penales para los involucrados. Según el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el mercenarismo es una práctica peligrosa que genera violencia y desestabilización en el mundo. Colombia, como país miembro de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha propuesto la conformación de un grupo de urgencia para construir medidas de confianza que permitan solucionar las diferencias entre Ucrania y Rusia por la vía del diálogo y la negociación. Los mercenarios latinoamericanos en Ucrania se enfrentan a una situación muy difícil y peligrosa, que puede tener graves consecuencias para ellos y sus familias. Es una decisión personal, pero también una responsabilidad social participar o no en un conflicto que no les pertenece. El terreno ucraniano, convertido en un campo de batalla entre dos gigantes, es visto como una mina de dinero para los mercenarios de diversas partes del mundo, incluyendo América Latina. Sin embargo, el panorama para aquellos aventureros provenientes de esta región no pinta nada bien, sumergiéndose en un escenario de riesgos y consecuencias impredecibles. La decisión de cientos de mercenarios colombianos de unirse a las filas del ejército ucraniano, motivados por la búsqueda de ingresos en medio de la agotadora lucha, revela una realidad cruda y desafiante. Association Press ha señalado que estos individuos, en su mayoría, ven en Ucrania una oportunidad para llenar sus bolsillos en un contexto económico complicado. La situación en Ucrania es compleja y está en constante evolución. Los mercenarios deben considerar cómo la dinámica geopolítica podría afectar su seguridad y su capacidad para cumplir su objetivo, llevar dinero a casa. Participar en un conflicto armado plantea cuestionamientos éticos y morales. No solo hay que ver el dinero como razón. La motivación principal para involucrarse debe ser cuidadosamente evaluada, especialmente considerando los posibles impactos humanitarios del conflicto. La decisión de unirse como mercenario en Ucrania va más allá de consideraciones puramente financieras. Implica evaluar la naturaleza del conflicto, los riesgos asociados y la ética personal. De otro lado, del gañón hay familias en el Donbass que siempre han querido vivir en paz. Dada la complejidad y los peligros inherentes, muchos pueden concluir que los costos superan los beneficios. Y es lugar de convertirse en un escenario. Hay que optar por buscar formas alternativas de contribuir al bienestar y la paz. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!